Siria, tierra de paso obligado y puente entre Europa, África y Asia desde hace miles de años, es uno de los países con mayor riqueza arqueológica del mundo. No solo hititas, egipcios, asirios, persas, griegos, romanos, bizantinos o árabes dejaron su huella. También los cruzados, los ejércitos reclutados en Europa Occidental para ayudar al imperio bizantino a controlar el avance del Islam, fortificaron todo el territorio y construyeron la fortaleza perfecta, de sólida belleza, nunca tomada en batalla y capaz de albergar a dos mil soldados, el llamado crack de los caballeros o simplemente el castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!